Foto destacada, Excelsior en el mundo de la política ya no es una sorpresa que nos topemos con personajes que hacen cosas que nos dejan pensando, ¿esto es en serio? ¿Eso es en serio? ¿Por qué? Nosotros nos preguntamos lo mismo. En un lado del paradero se encuentra una lámina que tiene grabado el nombre de Olvera Bautista. Todo esto que les mencionamos fue con el fin de hacer una espera diferente en materia de transporte público, según palabras de la legisladora, y sí, seguimos sin saber qué tiene que ver su nombre en todo esto. ¿Acaso eso de usar los nombres de personajes históricos ya pasó de moda? En fin, el proyecto de la revolución en la espera del transporte público en dicho estado también tiene contemplados otros puntos de la ciudad, aunque aún no se sabe cuáles serán los nombres que llevarán los demás paraderos, figurarán los integrantes de su familia, conocidos, nombres de mascotas, etc. Hagan sus apuestas, amigos.